Bueno, muchas gracias a la Casa América, Tomás, por invitarme, y al embajador de Panamá por haberme ilustrado. La verdad es que uno se siente un poco raro después de hablar del que sabe, porque yo la verdad que sé poco de Panamá, comprendo que es que da mal que uno lo diga cuando empieza a hablar del tema, pero he visto además la facilidad con la que el embajador maneja términos económicos y datos, etc. Bueno, pues uno está todavía más incómodo, ¿no? Pero bueno, me ha impresionado, y yo quería hacer tres temas, tocar tres temas brevemente. Una parte macro, que es un poco lo que se esperaba de un profesor de economía, una parte un poquito social, y luego quería compartir con ustedes los resultados de una encuesta que realizaría habitualmente, el panorama de la inversión española en América Latina, y ver lo que destaca de Panamá. Si uno tuviese que sintetizar la marca Panamá, como ha dicho muy bien el embajador, yo de todas las frases que he apuntado me quedo con una que me ha parecido especialmente significativa, que es la marca Panamá para mí tiene la ecuación para hacerlo fácil, hacerse lo fácil al inversor. Y me parece que eso es un buen posicionamiento internacional. Si uno tiene que analizar lo que es Panamá, que sin duda alguna en estos años es una historia de éxito, lo primero que llama la atención es que es una estrategia clara de integración en la economía internacional, una elección de apertura. Y haré varias referencias a la situación económica española, por obvia deformación profesional y porque es lo que muchos conocemos, porque yo creo que esto es una elección que también en España tenemos que tener clara y que estamos volviendo a demostrar una vez más en la crisis, en esta crisis en la que estamos. A la economía española, como a la economía panameña, siempre le ha ido bien cuando se ha integrado en la economía internacional, cuando se ha abierto al mundo, y siempre le ha ido mal cuando se ha cerrado. Panamá, afortunadamente, ya hace bastantes años que inició una política de apertura internacional. Apertura que, además, como ha sorprendido también el embajador, y yo tenía apuntado mis notas que quería compartir con ustedes, no solo a la inversión extranjera, sino también al talento, que me parece especialmente importante, y que, por supuesto, está ofreciendo resultados. Los números macro de Canadá, la verdad es que impresionan. Si uno se quiere deprimir, como español, pues se va a la página del Fondo Monetario del Banco Mundial, mira los últimos datos, y lo hice ayer por la noche para deprimirme del todo, los últimos datos de la economía panameña, y ve, pues así, para no aburrirles mucho, una tasa de crecimiento medio en los últimos cinco años del entorno del 9%, con un IPC del 5%, o sea, bastante bajo, una tasa de paro del 4%, un nivel de inversión de la economía española del 28% del PIB. Nosotros, en los momentos gloriosos, invertíamos el 32%, ahora estamos básicamente en el 20%. Un déficit de sector público del 3%, escasamente, si excluimos el... Es decir, unos datos macro, una inversión extranjera de 10 puntos del PIB, o sea, que cuando se habla de la apertura exterior estamos hablando de verdad, o sea, de datos macro muy importantes. Un nivel de deuda pública, por cierto, también bastante deprimente, no llega al 40% del PIB. Es decir, que son unos datos que ilustran claramente Panamá como una historia de éxito, como una historia de éxito en el resultado macro. Pero, claro, toda historia de éxito tiene sus riesgos. Yo, como buen economista, pues no sería economista si no hubiese las oportunidades y las amenazas, si no hiciese un análisis de los riesgos. Pero, antes de hablar de los riesgos, quisiera hablar de dos o tres peculiaridades que también llaman la atención de Panamá y que conviene tener en cuenta. O sea, Panamá es capaz de sostener un déficit de balanza de pagos del orden del 10-12 puntos de su PIB, del PIB, del PIB, de manera sistemática. Claro, eso también lo hacíamos en España. Si se recuerdan, teníamos una época gloriosa con déficit de balanza de pagos del 10-11% del PIB, financiados básicamente con cédulas hipotecarias que compraban los alemanes. Esto fue el modelo de crecimiento español. Bueno, Panamá lo hace mejor. Panamá lo está financiando con inversión de dieta extranjera. De esos 12 puntos del PIB, casi 10 puntos son inversión de dieta extranjera, como he dicho antes. La diferencia fundamental entre la inversión de dieta extranjera y los flujos de deuda es que la inversión de dieta extranjera solo se paga a medida que produce resultados y aumenta la capacidad productiva del país, que es todo el esfuerzo de la marca Panamá, aumentar en el fondo el PIB potencial de esa economía. Cuando uno invierte 30 puntos del PIB y financia 10 con inversión extranjera, lo que está en última instancia es aumentando la capacidad de producción futura del país. Y el embajador, conscientemente, que a mí me ha sido muy significativo, ha repetido yo no sé cuántas veces la palabra crecimiento. Panamá tiene que seguir creciendo. Lo cual está bien, es sorprendente, porque hay pocos países hoy que siguen diciendo, de luego en Europa casi ninguno que tenga que decir que tiene ya no quiere crecer. Es más, Europa ha sido tan especial que a los países que crecen como Alemania le sancionamos. Les decimos que no deberían crecer tanto, porque eso provoca. En fin, una discusión de la que no quería hablar. Pero volviendo a Panamá, las peculiaridades, decía el déficit de balanza de pagos, es un déficit importante. Claro, la inversión es mejor financiar con inversión los déficits de pagos que con deuda, evidentemente. Por razones obvias. Pero no deja de ser un elemento de vulnerabilidad a medio plazo, si esa inversión no acaba dando resultado en aumentar la capacidad de producción futura y, por lo tanto, poder devolver esos flujos. Es verdad que la inversión se devuelve en la medida que ofrezca rendimientos. Y no hay unos compromisos de pago obligados, como en los casos de los flujos de deuda. Tiene, y lo ha dicho rápidamente también varias veces, un sistema financiero muy fuerte. Un sistema financiero altamente dolarizado. Con un peso que llama la atención y constrasta radicalmente con el entorno latinoamericano, del total de activos o del tamaño del sector privado, 215% del PIB, 225 más o menos. Es una economía altamente financiada, bancarizada, como lo quieran ustedes decir. El crédito del sector privado es el 90% del PIB. No es muy lejos de las tasas españolas en los momentos buenos. Es decir, es evidentemente una sociedad con un desarrollo del sector financiero, que efectivamente, debido en gran parte a la dolarización, pero que le da una gran estabilidad al país. Una economía dolarizada en la que, además, en los estudios más críticos, lo que el Fondo Monetario publica, el Financial Sector Appraisal Program, la evaluación del sector financiero, que es un poco un indicio de las vulnerabilidades. Pero la verdad es que el estudio del fondo en Panamá es bastante optimista. Entonces, si uno lo compara, es bastante positivo. Si uno compara lo que dicen de otros sectores financieros, la verdad es que los comentarios que tiene Panamá son bastante escasos. La tercera peculiaridad es la inversión pública. La inversión pública de ese 20 y tantos por ciento, perdón, casi 30% de inversión pública-privada, de inversión doméstica, de inversión nacional, el 12% es inversión pública. Obviamente, tiene mucho que ver con lo que habla de Panamá. Tiene mucho que ver con el proyecto, con la gran apuesta por el desarrollo de las infraestructuras. Pero, claro, es un poquito fuerte, es un poquito excesiva. Como tendencia sostenida a medio plazo, que más de la tercera parte de la inversión total de un país es inversión pública, es verdad que en este momento concreto es lo lógico, lo deseable, lo esperable, pero tiene una cierta… bueno, es un elemento a mirar para el futuro. ¿Cuáles son los riesgos, por lo tanto? Bueno, hay riesgos de corto plazo evidentes. ¿Qué pasa si en Estados Unidos se retira la abundante liquidez? ¿Qué pasa si cambian todos los… digamos, cambia la política monetaria en Estados Unidos, empiezan a subir los tipos de interés? Entonces, el efecto, digamos, derivado de una cierta desaceleración de los flujos de Panamá, en mucho menor medida que otros países latinoamericanos, sin ninguna duda, pero también en cierta medida, se ha beneficiado de una política americana de exportación de capital, básicamente por mantener represión financiera, porque la rentabilidad del ahorro en Estados Unidos era negativa, lleva siendo negativa mucho tiempo, y con tipos de interés cero que son negativos en términos reales. Por lo tanto, la inversión busca, obviamente, dónde establecerse y tiene un país a su lado que está haciendo una gran apuesta estratégica y una apuesta atractiva, porque es lo que el inversor internacional quiere oír. Y en ese sentido es una fortaleza. Pero no deja de ser una debilidad que, si revertiese el flujo de entrada de capital, porque Estados Unidos, en vez de exportar capital, los atrae, en la medida en que no estoy hablando de mañana, pero estoy hablando de una reversión de los tipos de interés, bueno, pues puede haber un cierto cambio en los flujos, cambio que se notaría en los marginales, como decimos siempre los economistas, no va a desaparecer la inversión extranjera desde Panamá de manera rápida, pero sí hay un posible efecto que moderará esas tasas de crecimiento, y en vez de crecer a tasas del 8, del 10, podríamos volver a crecer a tasas del 6 o del 4, insisto, tasas que serían envidiables desde el punto de vista español, pero que no son las que están en el contexto latinoamericano, pero que sí siguen siendo tasas positivas, fuertes, atractivas para el inversor extranjero. A medio y largo plazo, ahí yo subrayaría tres riesgos, y uno que me va a permitir enlazar con el segundo punto al que quería detener. Uno, evidentemente, hay una posición fiscal que no es excesiva, un déficit del 3%, pero que sí llama la atención, que con tasas de crecimiento del 10% del PIB y con inversión fuerte, todavía tengamos un déficit público del 3. Hay un cierto peligro de sobrecalentamiento de la economía, no a medio plazo, no a corto plazo, pero sí a medio, sobre todo porque, además, la posibilidad de reducir ese déficit público es difícil, porque gran parte del déficit lo explican las políticas sociales, que también ha dicho el embajador. Es decir, Panamá es un país y una economía, en cierta medida, dual, con un sector fuertemente moderno, modernizado, abierto a la economía, y una parte de la sociedad a la que, por diseño de política inclusiva, como también se ha citado varias veces, el compromiso del Gobierno de extender los frutos del crecimiento en toda la población, pues genera una tensión de gasto público notable, pero que, en un momento de una economía creciendo muy bollantemente, que la demanda pública esté añadiendo de más crecimiento adicional, pues es un cierto elemento de vulnerabilidad a medio plazo. Quizá, por no extenderme mucho en esta parte, quizá el tema más significativo que se subraya es la escasez de maniobra cualificada, y eso me lleva al comentario final que quería hacer con la parte macro. Si uno tuviese, o sea, si yo ayer cuando estaba preparado, se lo digo, a ver, ¿cómo sintetizo yo en una frase que sea tan poderosa como la marca Panamá, la ecuación que le hace la vida fácil, cómo sintetizo yo el posicionamiento internacional de Panamá en el mundo? Y lo primero que me vino a la cabeza es Singapur. O sea, Panamá es el Singapur de América Latina. Es una plataforma logística, es una plataforma de establecimiento empresarial, es una plataforma de crecimiento para la región, y todo eso es una apuesta de éxito. O sea, Singapur le ha ido muy bien. O sea, nadie tendría duda de que Singapur en los últimos 25 años. Donde Panamá tiene trabajo que hacer todavía es en el desarrollo del capital humano, en el desarrollo de la educación, en la inversión, porque Singapur, además de todo eso, exporta capital humano y tiene un nivel de cualificación de la manera. Yo creo que Panamá lo tiene bien identificado, de hecho, el embajador lo ha dicho, lo ha mencionado como una de las apuestas de Proyecto Agrónico, pero cuando contrasta, o sea, cuando miras también los datos de Panamá, comparados con los datos de los llamados tigres asiáticos, cuando uno compara de las emergentes con más potencial de crecimiento, quizá lo que contrasta, el único dato que a mí me ha llamado, que contrasta un poco negativamente, es el gasto público y privado, existo, público y privado, no necesariamente público, gasto público-privado en educación. Donde Panamá está por encima de la media latinoamericana, pero no está todavía a los niveles de Singapur, en su momento, Taiwán, etc. Yo creo que eso sería, digamos, lo que uno ve como economista. Bueno, hablando muy brevemente del contexto social, dos datos que sí me parecen muy significativos del éxito en afrontar problemas sociales en Panamá. La tasa de pobreza cayó en ocho años del 49% al 27%, datos del Banco Mundial, por lo tanto, se supone que datos comparables internacionalmente, los que tenemos, los que utilizamos habitualmente para mirar estas tendencias, y la tasa de pobreza extrema, que es la que a mí particularmente me preocupa, o me interesa, cayó del 21% al 11%. Digo que me interesa la tasa de pobreza extrema, si me permite una disgresión como economista también, porque la tasa de pobreza es un indicador relativo. Es decir, el valor absoluto del conjunto de bienes y servicios consumidos por una determinada parte de la población puede estar aumentando significativamente y, aun así, aumentar la tasa de pobreza, porque en términos relativos respecto a la media de la población no crecen tanto. Mientras que la pobreza absoluta sí mide el acceso a un determinado paquete de consumo. ¿Cuál es la gente que está excluida de lo que consideraríamos un mínimo digno vital? Y en esa tasa ha habido avances muy significativos en Panamá, lo cual yo creo que es una excelente noticia. Como decía, ha caído del 21% al 11% en diez años. Reducir la tasa prácticamente a la mitad en diez años es un dato muy positivo. Por lo tanto, es verdad que el crecimiento económico de Panamá en estos años no solo ha sido intensivo en el crecimiento del PIB, sino inclusivo en cuanto a que han mejorado las condiciones de vida de la población media. Aunque también es cierto que todavía los niveles de desigualdad están por encima, o sea, mejores que la media latinoamericana, pero no son. También es verdad, insisto, que los indicadores de distribución son una medida un poco sesgada de medir la pobreza, en mi opinión. Pero bueno, el resumen de esto, ¿qué es? Bueno, pues que Panamá es, sin duda alguna, una historia de éxito de estos años, que Panamá tiene en marcha estrategias que parecen adecuadas para mantener la historia de éxito durante un plazo determinado. El futuro siempre es desconocido, no hay nada mejor para equivocarse que predecir lo que va a pasar en los próximos diez años, donde pueden pasar un montón de cosas, pero en el contexto que no podemos prever. Pero si las cosas son normales, si las cosas van en el camino en lo que parece que van ahora, pues Panamá durante los próximos cinco años será capaz de darnos alegrías como inversores extranjeros. Tiene claramente bien identificados los problemas y tiene estrategias de posicionamiento internacional que yo digo, clarifico claramente adecuadas, de apertura exterior, sectores identificados de crecimiento, logística, servicios financieros. En el fondo, insisto en ese ejemplo de Paraguay. Bueno, ¿y qué dicen las empresas españolas? Pues todo eso está bien, es lo que digo yo, pero ¿y las empresas españolas qué dicen? ¿Cómo ven Panamá? Bueno, pues si me permiten brevemente que les cuente un par de datos sobre el programa de la inversión española en América Latina. Claro, Panamá tiene un, entre comillas, un problema, tiene un dato que no puede cambiar, ¿no? Que es pequeño, es pequeño en comparación con otros países y por lo tanto cuando uno mira en comparación con cuáles son los países que más llaman la atención a la inversión extranjera, pues a la inversión española, ¿eh? El programa de la inversión, pues evidentemente siempre estará por detrás de Brasil y México, ¿no? Por razones obvias y yo creo que plantearse lo contrario es una ingenuidad, además sería un error, lo digo claramente, un error de política económica, ¿no? O sea, es otro nivel de la discusión, ¿no? Singapur nunca va a competir con China, con la tarifa de inversión extranjera, sería un absurdo plantearse, ¿no? Pero bueno, dicho eso, lo que vemos es que en general las empresas españolas, de una manera mayoritaria, solo por detrás de Brasil y México y Chile, perfecto Brasil, Panamá en los estudios, y me ha sorprendido que no haya citado el dato, habiendo citado la fuente, en los estudios de Doing Business, famosos del Banco Mundial, Panamá es el segundo país competitivo de América Latina después de Chile. Y es especialmente competitivo en aquellos sectores por los que el país apuesta, lo cual es una buena demostración de que la política económica a veces funciona. Ya sé que está muy de moda decir que la política económica no funciona nunca, pero no, a veces los economistas hacemos las cosas bien y la política económica funciona, ¿no? Y en este caso es bueno ver que, deben tener buenos economistas Panamá, evidentemente, o buenos políticos, o una mezcla de los dos, pero que es bueno ver que las apuestas estratégicas del país se traducen en mejoras en los índices de competitividad que afectan a ese sector. Por ejemplo, el sector financiero, que es el 22, 23, si no me equivoco, es una de las apuestas estratégicas de Panamá. Localicemos una industria financiera para toda América Latina, no solo Panamá, en Panamá. Y bueno, parece que funciona. Han creado un ambiente, un entorno que atrae, y insisto, es el puesto 22 en la comparación internacional. Bueno, el 42% de las empresas españolas dice, de las empresas españolas con actividad internacional, también es subrayarlo, dice que tiene Panamá en su radar. ¿Eso qué significa? Que van a invertir, no necesariamente, pero sí que lo están mirando. Es una cifra bastante alta, mucho más alta que, insisto, que en la mayor parte de los países latinoamericanos, si quitamos los grandes, ¿no? Que es obvio que toda empresa española tiene a Brasil en su radar, otra cosa que luego de verdad lo tenga y se plantea intervenir, ¿no? No es tan obvio que toda empresa española que el 42% tenga a Panamá en el radar. Por dar un dato que me pareció significativo, está por encima del dato de Costa Rica, ¿no? De alguna manera Panamá está sustituyendo a Costa Rica como el sitio de entrada y la plataforma de establecimiento de las empresas españolas y en gran medida internacionales para Centroamérica y, por lo tanto, América Latina, ¿no? La visión que tienen las empresas españolas de la evolución económica general de Panamá es positiva. En un ranking de 4 es casi de 3, 2, 9, pero es un ranking de 4, como los españoles tendemos a ser muy negativos cuando calificamos casi todo. El dato máximo es el 3, 3, o sea, que realmente no hay que medir sobre 4, sino sobre 3, 3, ¿no? Y está por encima de muchos países bien comportados, ¿no? Bien comportados, es decir, que tienen, obviamente está por encima de Argentina y de Bolivia, en fin, esto no tiene ningún secreto ni ningún mérito, ¿no? Pero sí está por delante de países como Uruguay, de todos los países del Caribe, está casi al nivel de Chile, etc., significativo. ¿Cuáles serían, en su opinión, las principales ventajas competitivas que ofrece Panamá para la empresa española? Y el dato también es muy significativo, ¿no? Y coincide, que yo creo que es lo importante, ¿no? Coincide con la estrategia país, que es lo importante, ¿no? Un país desarrolla aquello para lo que es posible desarrollar, desarrolla aquello en lo que tiene alguna manera ventaja competitiva. Y, evidentemente, no es el mercado interno el que es interesante por una empresa española, porque el mercado interno de Panamá, insisto, es el que es, pero, sin embargo, sí es su ubicación geográfica ventajosa y su posicionamiento como favorable para establecerse allí. El clima de los negocios, que diríamos, el business friendly environment, que dicen las americanas, ¿no? Esos son los dos aspectos que las empresas españolas resaltan de Panamá, de atractivo que tiene Panamá para ellos. Una cosa que me ha señalado, me ha llamado muchísimo la atención de esta encuesta, que es, por cierto, de este año, justo antes del verano. ¿Cuáles son, a su juicio, las principales amenazas o riesgos para sus inversiones? Y les juro que, bueno, no se vea. Lo siento, no me ha dado tiempo a hacer el PowerPoint. Aquí los papeles están invertidos. Normalmente el embajador habla sin PowerPoint y el economista presenta PowerPoint, lo cual también es significativo de cómo están cambiando las cosas en Panamá. O sea, el embajador presenta un PowerPoint, que ya me gustaría a mí ver a muchos embajadores españoles con PowerPoint, y los economistas no hemos hecho el trabajo y no tenemos PowerPoint. Pero, bueno, esto no debería ser así, pero para la próxima lo haré. Me lo creen, no me lo estoy inventando, no sé de nada, pero me lo creen. Entonces, insisto, ¿cuáles son las principales amenazas o riesgos para sus inversiones? En Panamá, ninguna. Las empresas no ponen un TIC en ninguna. Inestabilidad política, desaceleración económica, inseguridad jurídica, inseguridad ciudadana, tipo de cambio, falta de infraestructuras. Son las seis dominantes. En ninguno de esos seis aspectos se ven amenazas serias. La empresa española considera relevante el señalarlo. Obviamente, en muchos de estos países, bueno, hay muchos que tienen casi todos los TIC, obviamente, pero países, digamos, interesantes como Chile, se subraya con preocupación la desaceleración económica. En países como Brasil, la desaceleración económica, la inseguridad ciudadana y el tipo de cambio. A ver, otro país bien comportado. Un país como Colombia, la inseguridad ciudadana. Es decir, ninguna de las cosas que detraen a la inversión extranjera parece que sean un elemento que desincentiva la inversión extranjera. Y eso, yo creo, es muy buena noticia. En las encuestas de estas de clima de inversión pasa como en las encuestas políticas. Lo importante no es cuánta gente te vota, sino cuánta gente dice que no te va a votar nunca. Haga lo que hagas porque te odia. La tasa de rechazo. Pues esto es un dato muy importante. O sea, la tasa de rechazo en Panamá es cero. Que es a lo máximo que pueda aspirar un país. Dicho sea de paso. Yo creo que ese es el dato más significativo. Quizá con el siguiente. ¿Cómo cree que afectará la crisis económica y los acontecimientos en Estados Unidos a los distintos países de América Latina? El más bajo con Chile es Panamá. En el caso de Chile me parece una ingenuidad porque Chile es mucho más dependiente de las exportaciones de commodities que Panamá. Y por lo tanto es mucho más vulnerable al ciclo económico mundial que Panamá. Panamá además tiene una trayectoria de crecimiento en los próximos años propia. Lo que llamaríamos efectos autónomos de crecimiento que es la inversión del canal. Aunque solo sea por eso, la economía ya va a continuar creciendo en los próximos cinco años. Pero bueno, las empresas españolas ven que el grado de impacto de una posible desaceleración económica en el mundo, no solo en Estados Unidos, en una crisis fundamentalmente es bajo y solo mejora de problemas. Y el último dato, que me ha parecido muy significativo, si lo encuentro, es cuál es la ciudad… Este es sobre las ciudades, ¿no? ¿Cómo valora cada uno de estos aspectos? ¿En qué ciudad? ¿Qué parte de la ciudad se asegura? ¿Está bien conectada? ¿Tiene una alta calidad de vida? ¿Y la oferta de ocio es abundante? Esto es muy importante para la localización de empresas. O sea, si Panamá quiere establecerse como… Más hay una plataforma logística, como una plataforma de establecimiento de multinacionales, para América Latina, que me da la impresión que es la gran apuesta que está haciendo el país, que eso tiene multitud de efectos de externalidad positiva, ¿no? Servicios financieros, servicios jurídicos, servicios de consultoría, servicios sanitarios, fundamental, servicios de ocio. Bueno, pues uno ve qué dicen los inversores españoles respecto a la valoración de la ciudad de Panamá, obviamente. Una ciudad segura, bien conectada por avión, con una alta calidad de vida, escuelas, hospitales, etc. El único aspecto que nos señalan, el aspecto negativo, es la oferta de ocio. Debe ser una acción muy aburrida, eso dicen, por lo menos. O no tan atractiva como México y Buenos Aires y Miami. También no sé yo las posibilidades de competir con México, Buenos Aires y Miami en cuanto a la oferta de ocio, obviamente, ¿no? Estamos hablando de tres ciudades que quizá, digamos, se han pasado un pelín en hacerse atractivas en cuanto a la oferta de ocio. Bueno, el resumen, no quiero enrollarme más. ¿Cuál es la opinión de la inversión de los inversores españoles sobre Panamá? ¿Es un sitio seguro? ¿Es un sitio estable? ¿Es un sitio atractivo? Y, de hecho, lo vemos cuando… Esto es una encuesta, cuando uno dice, bueno, una cosa es lo que uno dice y otra es lo que uno hace. Cuando uno ve las cifras de inversión española en Panamá, pues, obviamente, reflejan que a veces las encuestas sí dicen la verdad y a veces las encuestas sí dicen lo que las empresas luego hacen. Yo creo que, en ese sentido, Panamá tiene un posicionamiento estratégico que es mantenible en el tiempo durante unos años, que ha hecho una apuesta muy importante que contrasta con otros países de la región. Igual que había hecho antes la comparación que se compró la realidad con Costa Rica. Si esta misma hubiéramos visto hace diez años, hubiéramos hecho este mismo análisis, Costa Rica haría, sin ninguna duda, el sitio, la plataforma logística y de establecimiento de las empresas en Centroamérica. Bueno, algo ha pasado en términos relativos en los últimos diez años entre Costa Rica y Panamá, que ha cambiado radicalmente el balance de pros and cons. Yo creo que eso es, otra vez, lo mejor que se le puede pedir a un gobierno, que es que, sobre las fortalezas que el país tiene, construya una estrategia de política económica que desarrolle esas estrategias, las fomente y las convente en una realidad. Y eso es lo que ha hecho Panamá. Insisto, con solo dos salvedades, porque me siento mal hablando también de nadie. O sea, yo no estoy acostumbrado a hablar bien de ningún país, no lo suelo hacer, para los que me conozcan. Entonces, estoy un poco incómodo, llevo veinte minutos hablando bien de Panamá. Entonces, con dos pequeñas salvedades. A veces hay que elegir crecer menos para crecer más años. Y esto en España lo sabemos muy bien. Desgraciadamente lo sabemos muy bien porque lo hemos hecho muy mal. Entonces, a veces conviene moderar los ímpetus de crecimiento para sostener el crecimiento a largo plazo. Y, en segundo lugar, estas estrategias, al final, solo son sostenibles. Singapur solo sostiene su plataforma de crecimiento mundial porque ha sido capaz de hacer una inversión radical, dramática en el capital humano. La inversión en educación pública y privada. Yo subrayaré siempre esto. No estoy hablando de inversión pública necesariamente porque el 50% del beneficio de la inversión en educación es apropiado por el individuo. En el mejor de los casos, si no más. Es decir, la inversión en educación ofrece extraordinarias positivas, pero ofrece también un beneficio privado directo al individuo. Y parece razonable que contribuya a financiar esa inversión. Pero es verdad que un país no se gradúa, como dice la OCDE, no alcanza niveles de desarrollo sostenible a medio y largo plazo, si no es capaz de establecer una base de capital humano sostenible mediante una inversión fuerte en la educación. Y esa sería mi recomendación. Dicho eso, chapó y envidia. Es lo único que puedo decir. Gracias. 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 Gracias.